Si piensas que el mundo está creciendo y que tú tienes que crecer con él, tenemos algo que es justo para ti. Te presentamos el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Zubercazó. IEB. Estudiar en el IEB es una gran decisión. ¿Sabes por qué? Porque el IEB es una institución acreditada especializada en finanzas, con más de 80 años de historia y un alto porcentaje de inserción laboral. Poseer un título técnico IEB te otorga las capacidades para realizar funciones de gestión comercial, operacional y contable de productos y servicios financieros. Mediante su campus virtual podrás administrar tu tiempo y estudiar dónde y cuándo quieras. Lo mejor de todo es que lo haces con el mismo prestigio y calidad de los programas presenciales del IEB. Nuestros programas online siguen los estándares internacionales para la educación a distancia, Los contenidos de las asignaturas son elaborados por profesores especialistas IEB, expertos en cada área, para que puedas desarrollarlos de la mejor manera posible. Nuestra red de aprendizaje, encabezada por nuestros profesores y apoyados por una eficiente mesa de ayuda, estará siempre a tu disposición para responder tus dudas y orientarte a lo largo de los módulos del programa. Nuestros profesores tienen las herramientas y el conocimiento para orientarte y nutrir las asignaturas con contenidos actualizados y experiencias de valor. Ellos podrán fomentar tu aprendizaje y el desarrollo de destrezas y habilidades para el mundo de las finanzas. Fomentamos el intercambio de conocimientos, de las experiencias y el trabajo colaborativo en línea. En nuestros cursos, tendrás espacios en los que podrás interactuar con tus profesores y compañeros. Creemos que la mejor manera de garantizar tu aprendizaje es una participación en conjunto. Al término de cada módulo, deberás rendir un examen final presencial, el que te dará certeza de los conocimientos adquiridos y te proporcionará la validación de un instituto acreditado. Bien, ahora que ya conoces más de nuestro sistema de educación online, te invitamos a que tomes una gran decisión y te nos unas. Tu futuro comienza en Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Zubercazó. Estudia finanzas con los expertos.